Fue fundado en el año 1982 con el objetivo de formar profesionistas que contribuyan a mejorar la capacidad tecnológica del campo mexicano con la calidad y pertinencia que demanda la sociedad rural y el desarrollo económico del país. Misión El Instituto Tecnológico de Socoyucan es una institución de nivel superior. Su misión es ofrecer educación tecnológico-agropecuaria, capacitación y desarrollo tecnológico comprometido en la formación de profesionistas con sentido humano, capaces de dar respuesta a las necesidades del sector primario con educación, capacitación, investigación y extensión en las áreas de agricultura, ganadería y agroindustria en un marco de sustentabilidad. Filosofía Su filosofía es formar profesionistas, productores y empresarios con sentido humano y espíritu emprendedor. Acordes a los requerimientos de la sociedad rural comprometidos con el desarrollo de procesos armónicos con la naturaleza, contribuyendo al fortalecimiento de la economía regional. La estructura organizacional está integrada por directivos, personal docente, administrativos, técnicos, que comprometen su esfuerzo en el logro del quehacer educativo. Esfuerzo, profesionalismo y actitud propositiva hacia el trabajo son valores que caracterizan a la planta docente del instituto, integrada por los profesionistas con grado de doctores en ciencias, maestros en ciencias, ingenieros, licenciados y técnicos con experiencia como profesores investigadores. Carreras Infraestructura Para formar profesionales de calidad y hacer realidad el lema de Aprender Haciendo y Enseñar Produciendo el Instituto Tecnológico Agropecuario de Soboyucan cuenta con la siguiente infraestructura 34 hectáreas de terrenos de uso agrícola Posta Bobina Porcina Y Ovina Apícola Silus Planta agroindustrial integrada por cuatro talleres Lácteos Lácteos Cárnicos Frutas y hortalizas Y taller de apicultura 22 aulas didácticas 4 laboratorios con tecnología de punto Laboratorio de Ciencias Básicas Biotecnología Control de Calidad Control de Calidad y Sueños Centro de Cómputo Sala de Internet Biblioteca Maquinaria Agrícola Invernaderos Invernaderos Sala de Proyecciones y Audiovisual Cafetería Para facilitar su inserción en el campo del trabajo Los estudiantes durante el noveno semestre de la carrera ponen en práctica los conocimientos adquiridos en el aula Haciendo una instancia en empresas, instituciones sociales o gubernamentales a la que se le llama residencia profesional Investigación La investigación forma parte de las actividades académicas de la educación superior Con una visión integrada y equilibrada, los investigadores trabajan en cuatro líneas Sistemas de producción Manejo de los recursos naturales Nuevas opciones tecnológicas e investigación educativa Vinculación con el sector productivo La vinculación constituye la interrelación de los servicios educativos del instituto Con los sectores social y productivo Para atender las necesidades que la sociedad demanda Ciudiantes como la sector productivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!